Buenas noches a todos, es un honor para mí estar aquí, gracias por la invitación, quiero felicitar a Eva. Felicidades por no solamente ser una mujer muy exitosa, con una gran carrera, una gran trayectoria, sino una mujer de gran corazón, para mí es de verdad es un honor, un privilegio poder ayudarte en lo que puede, quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo, gracias una vez más por la invitación. Y sé que esta canción es tu favorita, porque alguien me dijo que te encanta esta canción, así que espero que todos la canten conmigo, esto es El Rey. Un honor, un honor, un honor, un honor, un honor. Un honor, un honor, un honor. Un honor, 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!